Ella me odia. A ver, ¿cómo le digo después de tantos años? Esperanza, disculpamos que no te lo haya dicho antes. Nunca pensé en volver a encontrarte. Esperanza, no soy mi hija. Esperanza, no soy mi hija. ¿Qué dijiste, Clara? Repetí lo que dijiste. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Qué quieres, Clara?